Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails. Quiero traer para ti ahora un diseño trabajado en una punta lanza, en el cual vamos a realizar un poquito de técnica rusa también para que veas cómo se trabaja. Vamos a realizarlo. Tengo la forma para escultura aplicada para trabajar una punta lanza y es importante también que recuerdes que en este tipo de punta, como es punta lanza o estileto también, se recomienda que la forma para escultura quede ligeramente inclinada hacia abajo. Te podrás dar cuenta que está inclinada cuando esta aleta superior esté también un poquito más elevada. Esto lo estamos realizando para poder trabajar la punta lanza completamente recta y también que tenga un poco más de soporte en el centro. Vamos a comenzar a trabajar esta uña utilizando el color gitana de la colección Gypsy, que es un color en un estilo nus o desnudo, y esto es porque es un tono completamente neutral que puede también tender de repente hacia dorados, hacia bronces, dependiendo con qué tipo de colores lo acompañes. Vamos a comenzar a colocar la primer perlita desde área de cutícula. Fíjate cómo también tiene algunos elementos en color plata, por lo cual lo vuelve un color bastante versátil que podrás acompañar de diferentes tonalidades metálicas, presionando, como ya sabemos también, el color para que se vayan incrustando. Esta colección es completamente distinta y auténtica a las que hemos estado manejando, por sus elementos en tonos metálicos, pero que como puedes observar no son tornasol, ya que en muchas ocasiones también has visto ya colecciones que tienen elementos o algunos artículos de decoración tornasoles, pero que en este caso se convierten en completamente metálicos para dar el reflejo de uno solo de los colores. Con este color vamos a formar prácticamente toda la punta. Recuerda que en lo que es punta lanza y estileto, no se recomienda trabajar colores muy saturados en el filo de la uña, por lo cual únicamente voy a desvanecer el color hacia la parte baja. Con la siguiente perla únicamente la coloco y desvanezco los colores un poquito hacia abajo, que los elementos se vayan deslizando sobre la forma para escultura. Ahí está, presionando. La punta la vamos a terminar con una mezcla de gota de arte que tengo en este vasito, que es un tono ámbar, el cual se logró utilizando 40 gotas de arte en tono yellow, dos gotas de arte en tono red y una gota de arte en color blue. Esto, por supuesto, en medio vasito de monómero, el cual te va a rendir para todo el set completo. Lo vamos a aplicar con un poco de acrílico cristal únicamente en el área de la punta. Fíjate qué padre el efecto que nos va a dar ahorita que coloquemos la gota encima de la colección Gypsy. Voy a tomar un poquito de gota, la colocamos y desvanezco ligeramente hacia el color. Empieza a darnos unos tintes dorados, como puedes darte cuenta. Y únicamente vamos a completar la punta con este tono. Recuerda que te recomendamos que la punta lanza o estileto terminen en colores sólidos, ya sea organicolors o como en este caso que estamos utilizando pura gota de arte con acrílico cristal, para que de esta manera evites que se craquele o se rompa la punta. Vamos a ir subiendo el acrílico hacia la superficie. Recuerda que esta es una punta bastante afilada. Presionando para que el color también se vea uniforme. Esta es toda nuestra base que vamos a trabajar. Es una base bastante rápida y sencilla como puedes observar, que también puedes trabajar, por supuesto, en tamaños cortos. Para las que les encanta la 3D o los cristales, también puede ser una base muy rápida para poder saturar toda la superficie en la parte de arriba. Con cualquiera de estas técnicas. Vamos a encapsular con acrílico cristal, dando el peralte y la fortaleza necesaria. Recordándote que la punta lanza debe llevar también un peralte un poquito más elevado y también prolongado para que pueda tener una excelente resistencia. Vamos desvaneciendo el acrílico cristal. Encapsulamos también área de cutícula. Colocando siempre, recuerda, tu pincel detrás de tu perla para que el sellado sea mucho más sencillo, ya sea con la lima manual o con máquina pulidora. Y vamos a encapsular ahora toda la punta exactamente de la misma manera. Una vez que ha secado el encapsulado de nuestra punta lanza, vamos a retirar la forma teniendo especial cuidado, recuerda, para que no quiebres la punta a la hora de retirarla. Y vamos a limar con nuestra lima Zebra 100 Profesional. Te recomiendo que aquí también limes primero los laterales bajos retirando los excesos de acrílico. Voy a sostener muy bien la punta en la parte superior para que evitemos también quebrarla en este proceso de limado. Ahora lo que voy a hacer aquí en esta uña va a ser un limado de una uña coreana, el cual, como sabemos, es un limado con los laterales semicurvos, por lo cual voy a tomar mi lima de esta manera, llevando primero hacia la punta en diagonal y después hacia el área de cutícula. Fíjate cómo al hacer este movimiento en la lima, vamos dándole un poquito de curva lateral, por lo cual podemos considerar que es una fusión de ambas puntas, ya que tiene los laterales de una uña coreana, pero la punta filosa de una punta lanza. Vamos a seguir con este mismo limado, y una vez que lo terminemos, vamos a ir ahora sí a la parte de la superficie, como normalmente lo hacemos con un limado envolvente. Vamos a pulir ahora con la lima esponji 180-180. Aquí te recomiendo tener muchísimo cuidado, especialmente con la punta, ya que es muy afilada. Entonces hay que tratar de limar o de pulir, en este caso, hacia abajo para evitar movimientos hacia la parte superior y que pueda llegar a correr el riesgo de atorarse la punta de la lima esponji. Entonces preferentemente hacia la parte baja, tanto en los laterales como en la superficie. Vamos a retirar el polvo, ahora sí con Synergy Wipe. En este caso vamos a trabajar una técnica rusa que va a cubrir prácticamente el 100% de la uña, únicamente vamos a dejar libre la punta. Cuando tuvieras el set completo, te darás cuenta que las demás uñas ya se encuentran mucho más visibles en esta área por lo cual luce mucho más el color de la colección Gypsy. Voy a utilizar monómero completamente puro y voy a comenzar utilizando una mezcla que es un color café tirando un poquito hacia tinto para la cual utilicé el Organicolor Rouge tres partes. Agregué una parte de Purple y media cucharita del Organicolor Black para obscurecer el color. Lo voy a acompañar también del color Wood de la colección Seasons que es un color café café madera como su nombre lo dice. Voy a colocar una capita de Protein Bone en área de cutícula antes de comenzar a trabajar mi técnica rusa ya que es importante también asegurar la adherencia de los acrílicos que van a ir en la parte de la superficie. Recuerden que esta mezcla que vamos a utilizar para la técnica rusa les puede rendir fácilmente para un set completo. Voy a comenzar a trabajar con este color oscuro. Voy a tomar una perla y de inmediato la vamos a colocar casi en el filo de la uña acomodándola hacia laterales y de inmediato desvaneciendo hacia atrás. Es muy importante que esta técnica se trabaje con el acrílico muy húmedo y de la manera más rápida posible para que pueda quedar muy delgada la aplicación. Vamos a dar aquí una forma como si fuera una pequeña reversa una sonrisa presionando también el acrílico y marcando con la punta del pincel el borde del color para que quede bien definido donde comienza la técnica rusa y donde comienza nuestra punta con la gota de arte que se vea bien marcadito el borde. presiono siempre tengo que estar presionando con mi pincel con monómero para que pueda quedar bien bien planito. Si te das cuenta podemos ver de la parte del lateral y prácticamente nos sube el grosor de nuestra uña. Voy a colocar una perla más de este color oscuro continuando con el mismo concepto de la técnica rusa desvaneciendo primero hacia el frente y también por supuesto hacia atrás para que se pueda difuminar con la perla que vamos a colocar a continuación del color wood. Te recomiendo que cheques muy bien tus laterales ya que en muchas ocasiones se puede llegar a descuidar por estar viendo únicamente la parte superior. Entonces checamos laterales si hace falta colocamos una micro perlita más no pasa nada otra de este lado muy importante que quede bien cubierto toda esta área y finalmente en el área de cutícula ahora sí con una perla del acrílico wood coloco en centro sello también con mi pincel es muy importante que no se vea el tope del área de cutícula y desvanezco hacia abajo como el color wood es un acrílico que tiene una textura satinadita va a ser muy sencillo poderlo difuminar sobre el color rojo oscuro anterior esta va a ser nuestra base de técnica rusa como te mencionaba aquí probablemente estamos cubriendo prácticamente toda la punta pero en las otras uñas ya se va a ver completamente el brillo de la colección que trabajamos en la base es muy importante dejar que la técnica rusa seque un poquito o que esté completamente seca de preferencia antes de seguir con nuestro paso que va a ser trabajar el high 3D así que vamos a dejarlo secar unos segunditos una vez que ha secado la técnica rusa por completo ahora sí podemos trabajar el high 3D para evitar que los colores se entremezclen a la hora de colocar las perlas voy a tomar dos organic colors de línea que son el metallic gold y el rouge voy a trabajar también con un organic color de la gama pastel colors que se llama sunrise vamos a comenzar utilizando este precisamente el sunrise también con monómero completamente puro y sin acetona voy a tomar la primer perla la vamos a colocar justo en el centro de la técnica rusa que trabajamos voy a dejar que se nivele un poquito y vamos a comenzar a hacer presión con el frente del pincel recuerda que este es el frente y este es el dorso el frente lo vamos a utilizar siempre para abrir las perlas y en dado caso que quieras dar textura utilizaríamos el dorso voy a ir abriendo hacia los laterales fíjate como el pincel hace como un movimiento en U para formar este pétalo que va a ser bastante grande es de los más grandes que va a tener esta aplicación siempre siempre extendiendo la perla para que quede lo más delgadita posible en la parte de la punta vamos a ir haciendo un pequeño piquito finalizando también subiendo un poco los laterales para que tenga un poco más de volumen podemos volver a planada y volver a subir y este juego de movimientos va a ser también que se vea mucho más real nuestro pétalo lo que vamos a trabajar aquí es un poquito de 3D pero más abstracta exótica sin formar exactamente alguna flor ya conocida sino únicamente utilizando tal vez los movimientos que ya tenemos nosotros básicos en otras flores para crear diferentes efectos vamos a trabajar ahora únicamente con el Metallic Gold una perla mucho más pequeña le doy unos segunditos antes de colocarla coloco en el centro voy a hacer exactamente el mismo movimiento que con el pétalo anterior pero va a quedar mucho más reducido presiono igual en el centro le damos unos segunditos recuerda que si empiezas a trabajar tu 3D habiéndola colocado inmediatamente únicamente vas a lograr que la perla pierda la forma y no se note la textura que le estamos dando es muy importante estos segunditos que tú le das a la hora de colocarla para que a la primer presión quede completamente marcada la textura igual damos un poquito de movimiento en la parte del frente y vamos a trabajar ahora otro pétalo pero que va a tener una perla tricolor primero Sunrise después Metallic Gold y finalizamos con un poquito de rubio recuerda siempre colocar el color más oscuro hacia la parte baja cuando estás trabajando perlas ya sea bicolor o tricolor para que a la hora de hacer la presión o la textura el color oscuro salga y se vea ese matiz vamos a hacer una presión un poquito más ligera que en el primer pétalo que trabajamos para que quede ligeramente gruesa y se pueda notar más la textura que vamos a trabajar en este caso recuerda siempre trabajar con la punta de tu pincel dirigida hacia el centro de la flor que desees realizar ya que extendimos vamos a tomar nuestro empujador para cutícula con la parte de la cucharita sumergimos en alguno de los polvos que estamos usando yo te recomiendo que sea el oscuro para que a la hora de hacer la presión también se vea ese matiz vamos a comenzar a abrir uno tras otro fíjate como el empujador va haciendo un movimiento como las manecillas del reloj para que se pueda lograr ver esta textura ok voy a trabajar ahora bicolor sunrise y después metallic gold voy a colocar en uno de los laterales fíjate como queda en una de las esquinas pero ligeramente hacia un lateral vamos a jalar primero la perlita aquí estamos haciendo toda una mezcla de movimientos aquí estamos utilizando el pincel a 90 grados para jalar un poquito y estirar la perla limpiando también y posteriormente hacer también una presión a 45 grados para abrir y dar profundidad como puedes darte cuenta en la tercera dimensión prácticamente siempre utilizamos los mismos movimientos y únicamente lo que hace la diferencia son las mezclas de estos movimientos o estas impresiones que vamos haciendo poco a poco voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado es un diseño también bastante simétrico así que lo que coloquemos en un lateral vamos a procurar también colocarlo del otro lado a la misma altura y calculando también que salga del mismo lugar como en este caso que vamos a volver a jalar la perlita hacia el centro de esta flor como si tuviera unos pistilos en los laterales jalamos y también hacemos la presión a 45 grados en el centro para darle la profundidad si quieres que se vea todavía mucho más profundo podemos desvanecer o difuminar un poquito del organicolo rouge justo aquí en el centro colocamos la perlita y completamente húmeda desvanecemos hacia afuera para que se vea aún más profundo una micro perlita más coloco en centro y desvanezco inmediatamente hacia afuera siempre que quieras difuminar tu perla tiene que estar completamente húmeda para que el color se vaya desvaneciendo vamos a colocar un par de perlitas más en la punta haciendo el mismo movimiento que tienen las de la parte superior pero estas ya no les vamos a dar profundidad ni textura únicamente vamos a dejar que se forme la gotita cayendo hacia la parte baja limpiando en todo momento ya que el organicolor dorado pues va dejando un poquito de pigmento y es muy importante dejar completamente limpia y libre la base para que únicamente luzca la aplicación de color que estamos trabajando coloco una del otro lado recuerda que tienes que ir repitiendo para que todo quede en espejo cada una de nuestras aplicaciones que vamos haciendo limpiamos extendemos unas perlitas en los laterales del mismo organicolor metal y gold coloco y voy a dejar que queden con ese volumen en este caso no las voy a presionar todos estos niveles que vamos trabajando le van a dar una dimensión diferente a nuestra aplicación a la que estamos acostumbrados voy a terminar con un par de cristales el primero lo voy a agregar con un poquito de rouge una perlita coloco en el centro de nuestros primeros pétalos que trabajamos y voy a tomar un cristal de color ya sea un tono café un tono bronce dorado incluso puede ser vamos a colocar en la parte superior de la perlita dejamos reposar unos segunditos y vamos a presionar con la férula del pincel que es la parte metálica para que pueda incrustarse perfectamente recuerda que esta es otra manera en la que puedes agregar también cristales ya sea en técnica rusa o incluso también sobre cualquier diseño ya sea sobre el acrílico directamente o encima del finish gel y voy a agregar una última con un poquito de dorado en la punta igual esta puede ser de otro color para que haga un poquito de contraste puede ser púrpura de igual manera presionado si te das cuenta es una 3D que va un poquito cargada por lo cual te recomiendo que lo trabajes tal vez solamente en una uña ya sea el dedo anular el dedo medio o el índice igual si quieres también lo puedes hacer en dos dedos puede ser el anular y el pulgar también dependiendo el gusto de tu cliente lo interesante de este diseño es que vamos a dejar completamente mate nuestra técnica rusa pero va a ser un contraste muy interesante con la punta ya que va a quedar completamente traslúcida y brillante aquí vamos a aplicar el finish gel contorneando únicamente nuestra técnica rusa que no se pase hacia esa área únicamente sellando los laterales y el filo de nuestra uña vamos a dejar que cure por completo tres minutos en la lámpara V una vez que ha transcurrido el tiempo de curado retiramos y es así como que ha terminado nuestro diseño con una técnica remix entre técnica rusa y brillante la punta espero que te haya gustado y lo lleves a cabo recuerda que estamos siempre para ayudarte yo soy Manolo Rosas y me dio gusto compartir este tiempo contigo hasta luego con un estilo en un disco uncill blank you con un